¿Cuál es el punto de resolución que fue hecho el 10 de abril? Y la actual dirigencia, que en este caso está encabezada directamente por Ramón Mestre, que es el culpable de todo esto, que es por una lectura que se está haciendo sobre el actual intendente, el cual no va a formar parte del acuerdo, de la alianza que queremos hacer con Daniel Cómez Gesteira. ¿Cómo es hoy la relación? ¿Con quién? Con Mestre no, realmente no hay relación, no nos quieren recibir en Córdoba, hemos pedido dos veces, no solamente presentar recursos, sino poder hablar con la presidencia, con la actual conducción para expresar nuestra postura. Y que esto ha sido malentendido, no han sabido entender cuáles son los argumentos que este comité tiene, no tienen nada que ver con una cuestión provincial, es netamente local, y creemos y estamos totalmente convencidos que la mejor posición o la mejor alianza que se pueda hacer para que Radicalismo sea gobierno el próximo 30 de junio es ir con Daniel Cómez Gesteira. ¿El resto de la juventud los apoya? Sí, totalmente, hemos recibido el apoyo de la juventud a nivel provincial. ¿Y qué van a hacer entonces? Bueno, nos tuvimos que constituir el lunes pasado con una escribana, ante la negativa de no querernos recibir, estuvimos con una escribana que dé fe del acto, y lo tuvimos que dejar en el comité central, en la fuerza. Esperaremos la resolución, los plazos son muy acotados para los recursos, ya eso está por ley, tienen 24 horas para contestar, y después eso se eleva a la jueza electoral, que es la que resuelve en última instancia. ¿Fueron convocados ustedes a los encuentros que se mantuvieron dentro del comité durante los últimos días? Formalmente no hemos sido convocados, pero nos hemos enterado. Ayer hubo un encuentro en el comité con la interventora, en la cual nos negó el derecho de hablar, solamente el único que se limitó fue a solicitarnos los libros de acta, que están en nuestro poder, que serán entregados oportunamente, nosotros no tenemos por qué retener esta documentación que no es nuestra, que es del comité, pero todavía la resolución de la intervención no está firme, los plazos todavía hay tiempo de apelación. Nosotros seguimos activos desde un primer momento, manteniendo la decisión que ha tomado el comité, tanto de juventud como de mayores, democráticamente, en una asamblea. Estamos muy dolidos por esta situación, no nos sorprende la decisión del comité provincia, que ha tomado una decisión similar en el 2011, avalando una re-reelección de Carlos Felpeto, esta misma conducción del comité provincia, hoy encabezada por Ramón Mestre, y que le da la buena voluntad hoy en la ciudad a Carlos Felpeto. Evidentemente son socios políticos, de alguna manera, que atentan contra la institucionalidad de la UCR en el circuito local. Vamos a seguir trabajando por el radicalismo, por las opciones que creemos que son las mejores para el radicalismo acá en Villa Carlos Paz, y vamos a ir hasta las últimas instancias en lo que es con los recursos judiciales que contamos. Los derechos de los afiliados que votaron en la elección pasada en la interna de esta conducción encabezada por jóvenes, lo vamos a defender en la justicia como deben ser. Y no vamos a dejar que se tomen decisiones en un café como han tomado en toda la historia del radicalismo las decisiones.